Todo todo por arriba, nada nada para abajo, ay 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 ay, yo no quiero canchis canchis Todo todo por arriba, nada nada para abajo, besos y abrazos, nada pasa papacito Todo todo por arriba, nada nada para abajo, ay 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 ay, yo no quiero canchis canchis Poco todo por arriba, nada nada para abajo, besos y abrazos, nada pasa papacito Ay 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 ay, y como sangra mi corazón, al recortar de este hombre traicionero Que me dedicó con mis hijos en mis brazos, sin importarle que me pasara mañana Ay 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 ay, y como sangra mi corazón, al recortar de este hombre traicionero Al recortar de este hombre traicionero, que me dedicó con mis hijos en mis brazos, sin importarle que me pasara mañana Ay 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 ay, y como sangra mi corazón, al recortar de este hombre traicionero Que me dedicó con mis hijos en mis brazos, sin importarle que me pasara mañana Ya no llores hijito, ya no sufras hijita, yo seré tu padre y madre en la vida Si tú lloras, lloraré, si tú sufres, sufriré, son las pruebas amargas que da la vida Ya no llores hijito, ya no sufras hijita, yo seré tu padre y madre en la vida Si tú lloras, lloraré, si tú sufres, sufriré, son las pruebas amargas que da la vida Tanches, flor internationally, ay ayayas que da la vida Tanches, florinhos ya no puede, tanches, kingdom jalas, papacito, cariño Fidel Flores y Mercedes Arias, con brazos de Flores y sufrirí Dios es Rami y un Ducauciste el amoroso ¡También queremos! ¡Tranchis, Tranchis! ¡También queremos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahora nos vamos al parque principal de Pakche. Gracias. 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 Gracias.